Algunos locales comerciales de la Plaza de Comidas o Restaurantes del Mercado Popular del Oriente de Montería manifestaron su malestar y las dificultades que están padeciendo por el colapso y rebosamiento de las tuberías de drenaje de los lavaplatos. Alertan que esta situación está afectando directamente en sus ventas, ya que los sedores son insoportables. Mira, tenemos una polémica con la tubería. Mira cómo está esto, los restaurantes de acá todos estamos rebosados, los clientes se me están retirando por el olor, hay un mal olor horrible, esa agua está podrida. Tenemos que trabajar prácticamente debajo de esa agua, mira allá cómo se me está rebosando todo eso también. No la tubería de esa agua es de lavar los platos y todo, normal, pero tenemos más de dos semanas de que eso está tapado y hemos hecho todo lo posible y nada. Los comerciantes hacen un llamado público a la administración de la Plaza de Mercado y al mismo gobierno municipal para que intervengan y tomen las acciones necesarias en materia de mantenimiento de la tubería para poner fin a esta dificultad.